El juego de cartas de Yu-Gi-Oh! es uno de los más longevos teniendo hasta la fecha del video 25 años, por lo cual hay una gran cantidad de cartas, cada carta con diferentes precios que varían desde los más baratos hasta precios sumamente caros y difíciles de costear para una persona común, así que en este video conoceremos cuáles son las cartas más caras del juego, pero para que no sea tan convencional, veremos las 10 cartas relacionadas a los Kuribus más caras. Claro que los precios pueden variar de una fecha a otra, esto porque Konami lo único que vende son los sobres, y las cartas como tal, los que lo venden y los que ponen precio son la propia comunidad, y según ello los precios pueden ser uno, y al poco tiempo este precio puede cambiar, esto porque las cartas no tienen un precio fijo, a diferencia del producto sellado que si vende Konami, así que daré el precio promedio de estas cartas y no el actual, ya que eso sería imposible, ya que mi actual, a la fecha que estoy grabando este video, no es el actual a lo que tú estás viendo el video. Pero antes de comenzar deja tu me gusta y suscríbete si no lo estás, también considera ser miembro para ayudar mucho más al canal. El arquetipo Kuribu es un tipo de monstruo muy icónico en esta serie, esto porque este monstruo es el acompañante principal de los protagonistas de las temporadas de Yugi, con algunas excepciones sirviendo como monstruo protector para su respectivo usuario, y por lo tanto en el físico y en el anime, estos monstruos han recibido gran cantidad de soporte, así que aquí tenemos a Kuribor, calendario de adviento 2019, su efecto es, al final de la fase de batalla puedes descartar esta carta y después selecciona un monstruo en tu cementerio que fue destruido en batalla y mandada ahí este turno, invócalo de modo especial, y cuando un monstruo del oponente declara un ataque, puedes desterrar esta carta de tu cementerio y después selecciona cualquier número de monstruos Kuribu en tu cementerio, invócalos de modo especial, este es un monstruo que debería estar mucho más alto, pero como dije antes, el mercado es muy volátil y de estar en puestos más arriba, pasó a estar entre los últimos, esto a pesar de que el calendario de adviento se volvió un producto sumamente coleccionable, su precio fue de 20 dólares, dependiendo del país, pero solo dos años después, el precio de mercado promedio de este calendario sellado supera los 60 dólares, pero el precio de Kuribor en vez de subir, mejor está cayendo en picada, siendo una de las mejores cartas de este calendario 1x1, que alcanzó el precio de 15 dólares, pero está bajando, descendiendo a 10 dólares, y siendo el precio de Kuribor de 2 dólares. Artista y amigo Kuribuble, calendario de adviento 2019, ultra rara, carta usada por Yuya en el manga de Arby, el efecto de esta carta es, cuando un muestro del oponente declara un ataque directo, puedes invocar esta carta de modo especial desde tu mano, y si lo haces, cambia el objetivo del ataque a esta carta, y procede el cálculo de daño, y si fueras a recibir daño de batalla de esa batalla, ganas esa cantidad de puntos de vida en su lugar, igual que el caso anterior, su precio no hace más que caer, siendo una de las 7 cartas ultra raras de este producto, su precio aproximado es de 2 dólares con 50. Esfera Kuribu, Speed Duel, arena de las almas perdidas, el efecto de esta carta es, cuando un muestro del oponente declara un ataque, puedes mandar al cementerio esta carta de tu mano, y cambia la posición del monstruo atacante a posición de defensa, y cuando invocas por ritual, puedes desterrar esta carta de tu cementerio como uno de los monstruos requeridos para la invocación por ritual, y la verdad no sé nada de Speed Duel, solo sé que este monstruo se imprimió en dimensión del caos en el juego normal, y en duelistas legendarios en Speed Duel, esto por primera vez, y luego siendo reimprimido en los diferentes formatos, ya sea el juego normal o Speed Duel, y la impresión ultra rara de Esfera Kuribu en Speed Duel, arena de las almas perdidas, es la versión más apreciada de esta carta, con un cómodo precio de 3 dólares. La flauta de invocación de Kuribu, saliendo en duel terminal 4, el efecto de esta magia es, toma un monstruo Kuribu o un monstruo Kuribu al lado de tu deck, y añádelo a tu mano, o invócalo de modo especial, siendo la contraparte de la flauta de invocación de dragón original de Kaiba, siendo la flauta de invocación de Kuribu la carta que cierra la brecha, y da inicio a la nueva temporada de Yu-Gi-Oh, pasando de Yu-Gi-Oh! Duel Monster a Yu-Gi-Oh! GX, con ambos Kuribus en la ilustración de la carta, esta carta debutó como una carta rara, en el sobre de expansión promocional McDonald's 2, a finales del 2006, pero la versión más valiosa de esta, es la que salió en Duel Terminal 4, en el año 2011, si bien esta versión es común, tenía el popular recubrimiento que tenía las cartas Duel Terminal, lo que le daba un aspecto único. La flauta de invocación de Kuribu, solo ha sido impresa un puñado de veces, y de todas sus reimpresiones, esta es la más cara, con un precio de 5 dólares. Kuribu alado nivel 9, GX Manga Promo, carta ultra rara, su efecto es, durante el turno de cualquier jugador, como eslabón de cadena 3 o mayor, puedes invocar esta carta de modo especial desde tu mano, las cartas mágicas que han sido activadas son desterradas en vez de ser mandadas al cementerio, el ataque y la defensa de esta carta, son iguales al número de cartas mágicas en el cementerio de tu oponente por 500, solo puedes controlar un Kuribu alado nivel 9 boca arriba. Esta carta debutó en la promo pack Manga GX Serie 3, para luego ser impresa 2 años más tarde, como una carta secreta, en colección legendaria 2, un año después apareció como una carta rara, en el mega pack Ra Amarillo, y luego no lo volvemos a ver, alcanzando su primera versión, un precio de 10 dólares. Kuribu, legado prohibido, carta secreta, su efecto es, durante el cálculo de daño, si el monstruo de tu oponente ataca, esto es un efecto rápido, puedes descartar esta carta de tu mano, y no recibes daño de batalla, de esa batalla, siendo este, el primer Kuribu de todos, e incluso el considerado, la primera trampa de mano, aun cuando estas cartas, no tenían un nombre como tal, y al ser una carta tan icónica, perteneciendo a los dos yugis, al yugi chiquito, ya Aten, ha recibido muchas reimpresiones, en serio, muchas reimpresiones, pero ahora la que nos interesa, es la del legado prohibido, ya que de 15 impresiones que ha tenido, el arte original de Kuribu, esta es la carta más cara, pero aún así, sigue siendo bastante accesible, en caso de que te guste coleccionar Kuribus, y tengas un presupuesto limitado, esta versión de Kuribu, es una de las más caras, debido a que más de la mitad de todos los Kuribus, son simplemente cartas comunes, solo con unas pocas super, y otras ultra, alcanzando el Kuribu del legado prohibido, un precio de 10 dólares con 50, y la verdad esto me parece un poco decepcionante, ya que este es uno de los monstruos icónicos de la serie, y que sus rarezas, y su prestigio no sea tan valorado, en realidad decepciona mucho, para lo que fue Kuribu en el anime, por lo que creo que este monstruo se merecía mucho más, como carta coleccionable, pero hay una versión más de Kuribu, y es la de Dual Terminal, con un precio de 16 dólares, pero siendo su precio muy inestable, ya que un rato puede subir, y al siguiente su precio baja drásticamente, siendo el precio de Kuribu del legado prohibido, mucho más estable. Segunda arte de Kuribu alado, promoción de la liga de duelistas púrpura, el efecto de esta carta es, si esta carta en el campo es destruida y mandada al cementerio, por el resto de este turno, no recibes daño de batalla. Las cartas que tienen un segundo arte, no son muy comunes en este juego, con algunas pocas excepciones, que superan las dos ilustraciones, como el mago oscuro, o el dragón blanco de ojos azules, así que cuando debutó, esta nueva versión de Kuribu alado, que debutó como una carta promocional, en el juego de la Game Boy, Yu-Gi-Oh! GX Duel Academy, llegando a ser una gran sorpresa, incluso cuando el anime de GX, estaba recibiendo críticas mixtas. El primer Kuribu alado con el arte que todos conocemos, apareció por primera vez, en el sobre de expansión Milenio Perdido, en el año 2005, así que esta segunda arte, que salió un año después, se convirtió en una de las favoritas para los fanáticos, alcanzando los 12 dólares, esto también debido a que si salieron algunas reimpresiones de la segunda ilustración de Kuribu alado, para el evento Liga Duelista, que este es un programa de eventos donde los duelistas más jóvenes y menos experimentados, pueden batirse duelo contra otros duelistas de su mismo nivel, pero de cierta manera estos eventos eran raros, porque durante gran parte de su tiempo, este evento solo permitía a niños, por lo que mayormente estos Kuribus fueron entregados mayormente a personas que no sabían su valor a futuro y no fueron conservados de la mejor manera. Y desde aquí ya vamos con precios, que no cualquier persona soltaría y pagaría por un cartón, segunda ilustración de Kuribu, saliendo en poder del caos, Yugi de Destiny, con una rareza secreta prismática, esta segunda ilustración difiere mucho de la primera, ya que a simple vista, parece otro monstruo completamente diferente, al tener un pelaje y color de patas diferente al original, es como este monstruo que parece un Kuribu, pero no es un Kuribu, a simple vista, esta carta parece tener este mismo caso, pero no, es el mismo Kuribu, pero asemejándose más a ser un fantasma, por sus tonos más oscuros y la pose, y a diferencia de Kuribu que recibió muchas reimpresiones y la mayoría de estas comunes, la segunda arte no tuvo tantas reimpresiones, y con su rareza prismática de hace 28 años, alcanza los 40 a 50 dólares. Kuribu alado del milenio perdido, rareza ultimate, esta es una de las rarezas que solo dos monstruos Kuribu han logrado tener en el juego, y siendo estos dos, los dos Kuribus más caros en el TCG, y una de estas sería el Kuribu alado del milenio perdido, dando inicio a la era GX, y con esto vino Kuribu alado, representante de GX y compañero espiritual de Jaiden, protagonista de Yu-Gi-Oh GX, llegando con una rareza que se notaba mucho más en el fondo de la ilustración de la carta, más que en el propio monstruo, teniendo un precio en el mercado de más de 250 dólares, e incluso llegando a venderse a fanáticos de GX por más de 300 dólares, pero con un poco de suerte, puedes buscar algún vendedor que vende esta carta aproximadamente a 90 dólares como mínimo, y la otra carta con esta rareza sería Kuribu alado nivel 10, saliendo en revolución cibernética, el efecto de esta carta es, esta carta no puede ser invocada mediante una invocación normal o colocada, esta carta no puede ser invocada mediante una invocación especial, excepto por el efecto de alas trascendentales, sacrifica esta carta boca arriba en tu campo para destruir todos los monstruos en posición de ataque en el campo del oponente, e inflige daño a los puntos de vida de tu oponente, igual al ataque original combinado de esos monstruos destruidos, solo puedes activar este efecto durante la fase de batalla del oponente, el monstruo Kuribu más caro, o incluso también el monstruo de la mecánica nivel más caro, que por cierto tengo un video donde explico la historia de los monstruos nivel, míralo por acá, pero continuemos, esta fue una carta popular cuando salió, pero siendo completamente opacada por Ciberdragón, por lo cual en su inicio fue dejado de lado, siendo simplemente conservada por su rareza, pero ahora esa misma rareza es la que la vuelve tan cara y también por las pocas reimpresiones de este monstruo, ya que su precio no hace más que subir, siendo el Kuribu más caro de todos, alcanzando un precio mayor a 400 dólares, siendo el monstruo más coleccionable hasta la fecha con respecto a los Kuribu. Y dime, ¿cuál de estos Kuribu si los tienes y cuál te gustaría tenerlo? Y sobre todo si estarías dispuesto a gastar grandes cantidades de dinero simplemente por un Kuribu, déjamelo ahí abajo, dale me gusta si te gustó el video, comparte el video con tus amigos y grupos para que este llegue a más personas y me inspira a hacer más contenido, también quiero agradecer a los miembros del canal ya que es una ayuda adicional a todo esto, también puedes seguirme en mi segundo canal de anime y manga, dale al puto botón de suscribirse y adiós.